hola hola un gran gusto saludarte que maravilla que estés acá y sé que es un poquito más tarde lo acostumbrado estaba acá saliendo una cita médica y dije no me puede faltar el hablar el compartir algo algo relevante hoy y para los que quieren profundizar acerca de este tema recuerden que tenemos el webinar absolutamente gratuito acerca de la verdad del coaching como tú lo puedes usar ahora mismo simplemente que vayas a www.cursosparacoaching.com verdad y puedes aprender más de este tema del cual hablamos el por qué lo hablamos y cómo lo puedes empezar a usar inmediatamente mi nombre es Karen Vega tengo el gusto de dirigir el international coaching group donde hablamos precisamente esto de coaching y de cómo usar una de las herramientas más innovadoras y más efectivas para transformar tu vida hacia hacia una vida hacia tener una vida significado de trascendencia de propósito y quiero compartir algo que que a mí me llena mucho y es la verdad acerca de ti acerca de mí acerca de los seres humanos que cuando la empezamos a notar no es algo que tengamos que convencernos no es algo que tengamos que practicar no es algo que tengamos que que hacer algo al respecto con esto sino es notarlo es acordarnos es mirar en la dirección de algo que ya está ahí de acuerdo y gusto saludarlos ya tenemos a reina o la reina o la delia la maria elena toche me encantaría que ojalá me pudieran saludar o dejar mensaje y por qué porque siempre digo lo mismo porque esto es el tema de entrar en algo activamente engancharte con esto no verlo como entretenimiento sino decir acá estoy quiero prestar atención porque quiero tomar esto apropiármelo para mi vida para para que me apoyen en la vida que en los resultados en la vida que quiero entonces qué bueno que a menos de que estés manejando que no te lo recomendaría y yo estoy a punto de manejar por eso me ves en el en el carro estoy a punto de empezar a manejar pero quiero quiero salir al aire con ustedes antes de entonces qué bueno que activamente te enganches dejes un saludo o digas algo estoy aquí y marina me encanta escuchar tu seguidora que bueno marina diosé muchas gracias por estar acá también bueno entonces hablando de d cuando nosotros queremos usar algo utilizar algo primero lo primero tenemos que entender es qué es lo que es ese algo si yo por ejemplo digo quiero llegar del punto a al punto b y quiero usar la bicicleta si la bicicleta tiene es un concepto pero yo no tengo la idea aterrizada de qué es eso de una bicicleta es un medio de transporte como medio de transporte requiere un esfuerzo físico mío requiere esta interacción conmigo yo la puedo usar de aquí para allá a ok ya se cobra ya cobra realidad ya se vuelve realidad no ya cobra vida para mí ya se ya pero primero tuve que saber qué era si en cambio me dicen y la bicicleta es un artefacto dificilísimo peligroso que probablemente te cueste la vida y esa imagen esa versión de ello no sé que sea un poco ridículo pero te va a tergiversar el cómo puedas usarla y tomó este ejemplo tan radical entre comillas porque eso es lo que hacemos con nosotros entonces decimos yo quiero tener este tipo de vida yo quiero tener este tipo de experiencia yo quiero crear este futuro pero no tenemos una idea clara de lo que somos tenemos una definición que muchas veces ni nos damos cuenta que le hemos aprendido de algo de alguien más y que a veces nos dice a qué es lo que soy o quién soy soy esta persona que ha tenido este pasado y que ha tomado estas decisiones y que tiene esta serie de defectos y de virtudes y que está definida por su personalidad y que está definida por esto y por aquello y muchas veces no nos damos cuenta que eso al al cuando no lo vemos cuando cuando es lo que asumimos que es esa soy yo de acuerdo a eso es que generamos todas las decisiones y las acciones que tomamos entonces muchas veces suena si lo viéramos con perspectiva sonaría tan ridículo como la descripción de la bicicleta que acaba de dar un artefacto misterioso poseído por x y z que es complicadísimo de manejar y te va a costar la vida muchas veces eso es lo que tenemos en la cabeza acerca de nosotros no yo estoy yo soy esto es como ser yo no soy esto yo sí soy esto y entonces algo que me que me llama mucho la atención es que al coaching llegan las personas generalmente por dos razones yo diría tres problemas de dos llegan llegamos los que estamos buscando una respuesta para nuestra vida interior para nuestra vida personal porque queremos sentirnos mejor porque queremos superar aquello lo otro porque queremos lograr esto decimos bueno el coaching nos va puede ser la herramienta para y muchas otras personas llegan también con sabes que quiero mejorar mi vida y adicionalmente quiero hacer la diferencia de los demás y para cualquiera que sean estos dos objetivos lo primero es entender qué es lo que eres y me llama mucho la atención que muchos de nuestros estudiantes y hay algunos que nos están viendo acá una de las cosas que ellos sienten como que les aterriza les abre un mundo diferente es cuando empiezan a anotar y como decía al principio esto no es algo para afirmar convencerte creer no es algo anotar de las cosas que más les mueven es cuando notan que tú y yo por definición o sea si fuéramos a hablar de lo que de cantando sacando ignorando pausando cualquiera de las definiciones o ideas que tenemos de nosotros mismos lo más esencial que tú tienes independientemente de tus circunstancias y demás es que eres un ser espiritual por esencia teniendo una experiencia física o humana cuando notamos esto cuando esto empieza a cobrar vida en nosotros y cobrar vida me refiero es a que lo volvemos más consciente sin ningún esfuerzo sino notándolo o sea notando de minuto esto es algo que yo ya soy no tengo que trabajar para hacerlo viene viene como característica de fábrica es una de las características de tu materia prima es que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana y a qué me refiero un ser espiritual que quiere decir ello cuando hablamos de lo espiritual y ese es un tema que puede ser que me lo hayas escuchado anteriormente vamos a pausar todo el tema que puede haber alguna conexión o asociación con algo religioso nada de lo que estoy hablando lo espiritual está relacionada con ninguna religión en particular y puede que suene parecido pero si te suena parecido algo te invitaría a que pauses todo eso que te puede sonar parecido para que puedas escuchar algo que ojalá veas desde adentro y no desde lo que has aprendido o dado por cierto entonces espiritual a que me refiero a esa parte intangible que tienes tú y que tengo yo que es parte intangible un ejemplo de eso esencial es la energía y que me refiero energía como la capacidad de generar movimiento por ejemplo entonces tú dices de dónde viene esa generación de energía si yo hago así si yo muevo la mano eso es el resultado de la aplicación de algo que no puedo tocar yo puedo ver el efecto el efecto físico lo puedo ver que es esto el efecto físico lo veo pero lo que está detrás es intangible dónde está dónde está eso que es impulso no 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 hay forma de verlo en acción yo veo el resultado pero no en su naturaleza es claro hay algo que es como una energía ya la voy a poner una energía de vida y esa energía de vida es yo sé podemos saber incluso yo no lo sé a detalle pero cómo funciona el corazón corazón hace toma sangre oxigena sangre y vuelve la distribuye pero si vamos a ver cuál es la batería del corazón quién le dirige su movimiento qué es lo que hace que realmente se mueva hay algo intangible de lo cual tú y yo no estamos a cargo y no controlamos que es esa como llamémoslo energía y siempre nos vamos a quedar corto en las palabras que es energía que es está ahí está ahí presente decimos de ahí viene lo más vital tuyo y mío y lo más vital es eso la capacidad de la capacidad de la sabiduría y la dirección de respirar de digerir de tener sangre circulando de vida esa fuerza de vida que es intangible porque lo que es tangible nuestro es el cuerpo poco de órganos tejidos etcétera etcétera eso es tangible pero que hace que ese cuerpo tenga vida algo que es intangible entonces eso es lo más esencial tuyo y mío lo esencial no es nuestro cuerpo esencial claro es esencial la medida que obviamente pues el cuerpo no existiríamos pero el detrás antes de que nuestro cuerpo tenga alguna funcionalidad tiene que haber una vida que lo anime que le dé vida entonces eso es lo más esencial a eso me refiero con la parte espiritual es porque es algo que es que no es tangible que es intangible y que y que no pertenece ni a ti ni a mí es algo universal que no está definido ni limitado por lo personal entonces no es afectado ni por tu historia ni por tus situaciones presentes ni pasadas ni futuras esa energía intangible que es lo que yo puedo ver también que está presente en los árboles que está presente en todo que le da vida a todo que hace que el planeta gire que hace que ninguno de nosotros salga elevado a la estratosfera no que tiene un orden un orden una una sabiduría permanente una inteligencia constante eso a eso me refiero con la parte espiritual que no no sigue reglas que las reglas que hemos creído han sido inventadas por el hombre que lo que podemos saber es que es infinito y limitado y que y que hace además es hace parte de un misterio porque desde lo humano no tenemos la capacidad ni de definirlo ni de juzgarlo ni de predecirlo ni de no pero que podemos saber que se expresa a través nuestro que para decirlo así que vive a través nuestro que vive a través de nuestra personalización de la vida y de personalización me refiero a Karen Vega que mide tanto que tiene esta forma que tiene que nació en tal sitio que ha tenido estas circunstancias eso vive a través nuestro esa circunstancia vive a través nuestro esta fisicalidad vive a través nuestro esta personalización de vida pero que implica ello si yo digo a claro entonces si lo más esencial mío es espiritual es intangible es ilimitado y desde ahí yo estoy teniendo una experiencia humana como cambia eso mi perspectiva de lo que es posible como cambia eso lo que yo he dado por cierto como cambia eso mi experiencia de mis limitaciones o no limitaciones esto tiene un impacto enorme ahora muchas veces y lo he visto en muchas personas que no es tan fácil como digerir esto no es tan fácil como verlo tangible porque empezamos no pero pero es que mi situación y esto como me sirve para acá y el propósito de este video es que te des la oportunidad de mirar que resuena en ti con respecto a esa parte esencial ilimitada tuya esa parte esencial infinita que es expresión de algo universal y que trasciende lo personal que te des la oportunidad de mirar lo que te des la oportunidad de experimentar lo que te des la oportunidad de de sentirlo de curiosamente explorar y muy probablemente vas a empezar a tener un sentir que ojalá ni definieras ojalá ni intentaras hacer nada con él sino simplemente notarlo y literalmente sentirlo y eso es una de las eso es una de las conversaciones que exploramos que profundizamos y que luego de esto empiezas a ver un impacto en tu vida increíble y eso es de los que la gran parte de nuestros estudiantes han dicho tener esa exploración ha sido las cosas que más me ha impactado en mi vida por eso la quería compartir contigo y si quieres saber más del tema puedes ir a como te digo hay un webinar gratis hora y media de información de herramientas y demás que puedes accesar ahora mismo y que también te muestra como puedes dar el siguiente paso para profundizar y apropiarte de esto en tu vida y notar los resultados solamente que vayas a www.cursosparacoaching.com ¿de acuerdo? Bueno, voy a responder los saludos rápidamente porque me están esperando entonces pero qué gusto me encanta que activamente se enganchen incluso si están los que vayan a ver esto lo estén viendo diferido que bueno que igual digas activamente estoy enganchado con el tema activamente estoy prestando atención activamente quiero apropiarme de esto ¿de acuerdo? Esto no es un entretenimiento más Delia, qué gusto, gracias por el saludo Lo mismo a Reina Hola a Tatiana también, qué gusto Rodolfo también, qué gusto Doña Clarice, no es como muy tarde por donde estás Mentiras, estoy perdida en los horarios A lo mejor ya es muy temprano Hola Gigi, qué gusto como siempre J.A. Castillejos Es un privilegio escucharte Para mí también es un gran gusto que estés acá Muchas gracias Escucharte me anima cada vez más a continuar este camino al despertar Y es que es fascinante Gigi, es fascinante Y es poderosísimo Es poderosísimo Entonces qué bueno que estés acá también Clarice de madrugada, pues muy bien Ojalá que tengas un día espectacular Bueno, los dejo con eso, los dejo con invitación A los que aún no han participado en el webinar Gracias por compartir esto, gracias por estar acá Un abrazo muy grande Y me fui porque me están esperando Un beso, gracias, chao